Precioso y amado Señor en este momento sagrado, me postro ante tu divina presencia sintiendo la calidez de tu amor, envolviéndome como un manto reconfortante, no vengo ante ti para rogar por mis propias necesidades, pues sé que tú en tu infinita sabiduría ya conoces cada una de ellas, incluso antes de que yo mismo la reconozca, más bien estoy aquí para sumergirme en la profunda gratitud que brota de lo más profundo de mi ser. Un agradecimiento sincero y sentido por todas las bendiciones que has derramado generosamente sobre mi vida, gracias Señor por ser mi roca inquebrantable en medio de la tormenta por sostenerme con tu mano amorosa. Cuando me siento débil y desanimado, cada día tus cuidados y tu protección son mi escudo y mi fortaleza, y en ellos encuentro consuelo y esperanza, agradezco por el regalo invaluable de la vida, por cada respiración que llena mis pulmones y por cada latido de mi corazón que palpita con amor y gratitud hacia ti, tu generosidad infinita se manifiesta en cada amanecer que ilumina mi camino, y en cada anochecer que me invita al descanso reparador. Gracias Padre Celestial por las lecciones que aprendo en los momentos de dificultad, por las pruebas que moldean mi carácter y fortalecen mi fe, cada desafío es una oportunidad para crecer y evolucionar y en ello reconozco tu mano amorosa guiándome hacia una mayor comprensión y madurez espiritual. Agradezco también por las personas que has colocado estratégicamente en mi vida, por mi familia que es mi refugio seguro por mis amigos, que son como ángeles terrenales enviados para acompañarme en El Camino. Y por todas aquellas almas amorosas cuya presencia ilumina mi existencia, son ellos con su amor incondicional y su apoyo constante, quienes reflejan tu amor divino en mi día a día. Señor en este momento de comunión contigo, te pido que sigas bendiciendo mi vida y la de aquellos que amo, que tu luz divina continúe guiando nuestros pasos por senderos de justicia y verdad, y que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones y hogares en esta oración de agradecimiento. Me comprometo a vivir cada día con gratitud y alegría, reconociendo tus bendiciones en cada momento y en cada experiencia de mi vida, que mi gratitud sea un testimonio vivo de tu bondad y misericordia, y que mi corazón rebosante de gratitud sea siempre un fiel reflejo de tu gloria y tu grandeza. Te doy gracias Señor por todo lo que has hecho. Por todo lo que haces y por todo lo que harás en mi vida, que mi gratitud sea un canto de alabanza eterna a tu santo nombre, y que mi vida entera sea una expresión viva de tu amor redentor. Amén. Gracias por ver este video y acompañarnos en este viaje espiritual. Si te ha gustado no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Nos encantaría conocer tu opinión así que déjanos tus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo video de inspiración infinita. Que la paz y las bendiciones estén contigo.